Ya me voy Y seguro que no vuelvo a tener amores en la capital Ya me voy atormentado Con el pecho destrozado con la inmensa pena de la decepción Ahí te quedas consentida Disfrutando de la vida reina de las flores y mi corazón ¿Qué de hacer si así es mi suerte? Nada gano con quererte porque al fin y al cabo tú me pagas más Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte me conformo con mi suerte Yo ya me voy Te llevo en mi corazón ¿Qué es para ti chiquita? Ahí te quedas consentida Disfrutando de la vida reina de las flores y mi corazón ¿Qué de hacer si así es mi suerte? Nada gano con quererte porque al fin y al cabo tú me pagas más Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte me conformo con mi suerte Yo ya me voy Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Gracias.